¿Qué tal amigos? Yo creo que se están sobrepasando ya todos los límites con Kate Middleton. Creo que ya lo último para intentar vender el exclusivón del año sería acceder a algo que sería ilícito. Aquí en España lo sabemos perfectamente porque se han cerrado programas precisamente por ese tipo de historia, por haber robado datos policiales o médicos de famosos. Y en este caso se ha intentado tener acceso al historial clínico de Kate Middleton. Han intentado robar esa información. Evidentemente la información es poder, como sabéis, y se puede hacer negocio con ello. Y claro, se ha intentado robar esa información. Vamos a ver exactamente cómo ha sucedido todo, mi gente. Así que comenzamos. La verdad que es bastante fuerte. Cuando me he enterado de esto vamos a ver exactamente qué ha pasado porque robar, insisto, el historial médico para hacerlo público en algún medio es ilícito. O sea, independientemente de dónde venga tu fuente, es que es ilícito. Porque al final un juez, si te demandan, te va a pedir tu fuente. Oye, ¿de dónde la has sacado? Es que es ilícito. Tú no puedes coger información de donde tú quieras. Bueno, independientemente de que te la haya portado un policía o te la hayas encontrado en la puerta de la calle. No, puede ser. Eso te entra contra los derechos humanos. Bueno, acusan al personal del hospital que trató a Kate Middleton de intentar acceder a sus registros médicos privados sin permiso. Bueno, el hospital donde fue tratada Kate Middleton se encuentra en el centro de un gran escándalo de seguridad desde la noche de este martes después de que se hayan revelado varios informes que acusan al personal del centro sanitario de intentar acceder a sus registros médicos privados sin permiso. Así lo recogen medios como Daily Mail, los jefes de la clínica de Londres, de London Clinic, como se llama, donde la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal planificada en enero. Han iniciado una investigación interna tras afirmarse que al menos un miembro de la plantilla de trabajadores ha intentado acceder a las notas médicas de la duquesa de Cambridge. De verdad, hay que ser torpe, se sabe perfectamente. Al menos en España sucede así y en el Reino Unido, que entiendo que también es un país bastante civilizado, pues sucederá lo mismo, ¿no? Es decir, cualquier funcionario que trabaje en la administración e intente, ya sea en una empresa privada o pública, saltar todas las alarmas cuando tú pones Kate Middleton, intentas acceder a sus informaciones privadas, ya sea policiales, médicos o aunque sea del dentista. Es que no te van a dejar, o sea, van a saltar las alarmas. Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Me imagino que esa persona, claro, no sabemos si han detectado qué persona ha sido, porque normalmente tú tienes que poner tu perfil para entrar a, bueno, a consultar, hacer una consulta sobre las personas. Entiendo que habrá sido, esta persona, bueno, se sabrá quién es, ¿no? Por tanto, siguen las especulaciones en el Reino Unido sobre la salud de Kate Middleton. Ayer el diario de Sam publicaba las primeras imágenes de la princesa de Gales, tras su intervención abdominal, pero se llegó a poner en duda de si era o no era ella. Poco después incluso lo confirmaba el Palacio de Kensington, ahí no a paredes, pero la pregunta que nos hacemos todos ahora es por qué ese secretismo que tiene ahora mismo la Casa Real. No, ahora mismo no. El secretismo lleva desde el 25 de diciembre, que no la hemos vuelto a ver, pues lleva el secretismo, bueno, de una forma increíble. Sí, de hecho, el equipo de comunicación del Palacio de Kensington está siendo también en estas últimas horas muy parco en palabras cuando los periodistas británicos le han estado preguntando por una última hora... Esto es otra. Todos están preguntando sobre la última hora, todos están preguntando a los periodistas si a la que vimos es Kate Middleton. Ellos dicen que sí, ellos dicen que sí, pero, como entenderéis, y es algo que está sucediendo en el Reino Unido, ya no creen en el gabinete de prensa de la Casa Real británica, ya no creen en lo que dicen. Porque, lógico, cuando te plantan una mentira, tú dices, bueno, en fin, te plantan dos, te plantan tres, pues ya llega un punto que tú dices, bueno, ¿cómo me voy a creer a esta panda de mentirosos? ...última revelación, una revelación que publica hoy en exclusiva el Daily Mirror y que a estas horas reproducen todos los medios de comunicación de este país. Y es que supuestamente se está investigando un intento de acceso a la parte médico de Kate Middleton en la London Clinic, que es ese hospital en el que ella estuvo ingresada en enero, donde la sometieron a una cirugía abdominal. Es un hospital que normalmente preserva mucho la privacidad de... Es que ya de por sí debe de ser así en cualquier hospital, sea público o privado, debe ser así. Pero, Máxime, cuando es un hospital privado, imaginaros que en un hospital privado, que vosotros, bueno, pues tenéis la posibilidad de pagar un hospital privado. Me imagino que muchos de los que nos veis pues seguramente tenga algún hospital privado o en alguna ocasión haya podido pagarlo y que os veáis un poco como, no sé, ¿cómo? Que mi vecina sabe que yo he tenido no sé qué. ¿Eso cómo? Ah, porque el marido trabaja en el médico, pero es que eso no se puede saber. Es que eso no se debe de saber. Eso debe quedar en la privacidad. Fijaros, ¿no? ¿Qué prestigio tendría ese hospital a sabienda de que va por ahí diciendo que fulanito o menganito pues ha sido operado de, yo que sé, de cualquier cosa, ¿no? O sea, no se puede decir, no se puede decir y evidentemente esto va en contra de The London Clinic, que dudo mucho que vaya por ahí regalando esta información. Evidentemente esto ha sido un miembro del equipo médico que ha intentado acceder a esa información privada de Kate Middleton, ¿no? Me imagino evidentemente que por dos motivos. O por curiosidad de esa persona puede ser, ¿no? Que ese médico o médica tenga esa curiosidad y haya querido curiosear para su bien privado simplemente, o sea, no para venderlo. O la otra vía o la otra teoría sería para venderlo a cambio de una jugosa cantidad de dinero, evidentemente. Sus pacientes, pacientes como Isabel II, también su marido, también el rey Carlos III y otros famosos, como por ejemplo también Liz Taylor. Hay pocos datos a estas horas, pero sí sabemos que están investigando al menos a un miembro del personal al que sorprendieron intentando acceder a ese partimento. Vale, pues bueno, parece ser que no llegó a acceder, lo sorprendieron mientras que estaba intentando acceder a esa información. Bueno, según dice aquí el artículo, una fuente del hospital dijo sobre la presunta infracción es una violación de seguridad importante e increíblemente perjudicial para el hospital dada su reputación intachable de tratar a miembros de la familia real. Fijaros que The London Clinic se ha hecho muy famosa con este tema porque está en boca de todos los medios de comunicación y demás y ahora de repente esto sería como un batacazo, un mazazo para esta clínica. Según la misma fuente, los altos jefes del hospital se pusieron en contacto en el palacio de Kensington inmediatamente después de que se les informó del incidente y aseguraron al palacio que se llevará a cabo una investigación completa. Todo el personal médico quedó completamente conmocionado y angustiado por las acusaciones. Está muy dolido de que un compañero de confianza pudiera haber sido supuestamente responsable de tal abuso de confianza y ética. Evidentemente, que aunque tú quieras saciar tu curiosidad privada y personal, no se debe de hacer evidentemente, ¿no? Bueno, ha destacado fuente consultada Kate Middleton estaría al corriente del presunto incidente según el rotativo inglés, mientras que un portavoz del palacio de Kensington ha declarado este es un asunto que compete a la clínica de Londres. La policía metropolitana de Londres se mantiene cauta ante el presunto incidente. Los expertos apuntan a que se considera delito penal que el personal del hospital en el Reino Unido o del entorno de la atención médica privada acceda a los registros médicos de un paciente sin el consentimiento del controlador de datos del proveedor médico. Es decir, que esto lo debe de consultar quizás si tuviera que consultarlo alguien con una justificación. Es decir, el médico que la atendió de forma justificada necesita comprobar algo, pues sí, pero es que parece ser que es una persona que no tenía nada que ver con este asunto y que no tenía consentimiento, ¿vale? Este es el tema. Mientras la clínica de Londres no ha respondido a si algún trabajador ha sido suspendido en espera de la investigación, nos imaginamos que, bueno, hasta que no se cierre la investigación, pues no se va a penalizar a nadie, ¿no? Si no, estoy seguro y entiendo de que sí. Bueno, todo se produce en mitad del debate sobre la veracidad del último vídeo difundido este lunes. Parece ser que en Windsor Farm Shop pues había como una especie de adorno navideño. Bueno, al final se ha dicho que sí, que a día de hoy siguen puestos, pero es verdad que hay otras cosas que nos siguen sin cuadrar. La altura de Kate Middleton en deportivas cuando con tacones mucho más baja que William, cuando realmente los dos están casi a la par llevando deportivas, sin tacones. Bueno, una serie de cosas bastante extrañas, ¿no? En fin, lo iremos viendo, lo iremos viendo poco a poco, nos iremos enterando, no creo que quede mucho para enterarnos de la verdad porque en teoría, en teoría, en cuestión de semana y media, ya o dos semanas, debe devolver a la vida pública o al menos ya se la puede ver, así que veremos, veremos si este vídeo es verdad, si no, y con respecto a esto, lamentable, ¿no? Que falta de ética del personal, de una persona en concreto, del personal médico de The London Clinic. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!